¿Está bien? ¿Oye, qué otra? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No conoce la señal de hoy? ¿Está cómodo ahí? ¿Pino? ¿Cómo está la piedra? ¿Dura? ¿Qué nos queda? ¿Cómo vamos? Por ahora ¿Está cansado? ¿Descansaste? Ok Esto lo vamos a matar rápido ¿Verdad ahí? Rapidito Vamos a esperar que venga Vamos a ver la imagen de la mezcalada Viene Viene Vamos a ver la imagen de la mezcalada ¿Verdad? Vamos a ver la imagen de la mezcalada con el cielo y el cielo y el otro y el otro el sol el sol el sol el sol la venta a 50 ¿Cuál es el número de la otra? ¿Ven a la Mecalá? Ah, viene a Mecalá ¡Gracias! ¡Gracias!